la música de radio mojarra por eso me saludaste aquí está el jackson y lo que me inspira contigo es de lo que te ha pasado las emociones que han tenido o sea yo no sé cómo te aguantas tantas emociones con esa emoción de ahí de santa rosalía es que es algo muy fuerte yo cuando grabo esos vídeos me conmuevo mucho de ver la realidad de las cosas y de esas personas mayores a mí me dio mucha ternura que todos vamos para allá si tenemos suerte quieres mandar un saludo déjame acerco porque el viento no va a dejar que escuches a mis hijos a tus muchachos cómo se llaman luis antonio a ver bájale poco a la música porque no se escucha hasta acá para que lo digas bien este muchacho trae algo si es que veo que te emocionaste a lo mejor quieres decir más yo te interrumpí no 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 a mis hijos que porque los quiero mucho y a mi esposa pero siento que iba a ser algo yo como que te interrumpí con tu hijo del saludo ajá no no eso es lo que yo quería que ellos sepan es que me gana la emoción de cómo son ellos viven aquí en San Quintinco no en San Vicente después lo que sigue aquí te siguen de Colonia Vicente de Tia Zorraz de ahí donde vas a viajar para la sierra a San Pedro Martins a San Pedro Martins sí y este y pues yo quiero conocer a Luis por todo lo que haces y todo lo que tienes todo lo que has recorrido y todo eso y como dicen a veces me envío a veces de la buena envío de la buena porque tienes el tiempo has conocido y yo a veces también quisiera así pero tienes tu moto puedes viajar en tu moto gracias a Dios a mi hijo él me la regaló él me la regaló y pues la estoy disfrutando poco pero la estoy disfrutando es una bonita moto sí y ahorita este pues dije quiero conocer a Luis y a Jackson no me voy a perder si no me lo he estado perdiendo en sus videos y todo eso menos yo pensé que tú ibas para el norte para Ensenada como pues lleva uno al mismo rumbo pero cuando ya vi que venés atrás dije tal vez quiere una foto ajá no sé y ahorita que vi esos chavos que me pararon dije pues ya eres mi orillo para no hacerte ir tan lejos ajá no sé y este y como escuché que ya creo que ya es tortillas de harina marisco ni nada de eso y ahorita llegué aquí y dije voy a buscar un pollito para regárselo y que lo disfrutes allá en la sierra a gusto sí no no es que yo reniegue ni me quejo de la comida digo que todo amarga todo enfada todo aburre todo te termina fastidiándote si tú comes carne siempre quieres unos frijolitos y si comes siempre huevos no ya quiero y unos camarones ¿cones camarones? no pues una ensalada porque el ser humano es así si comes mucho dulce mucho salado a mí las tortillas de harina sí me gustan pero poquito pero ya diario diario termina un momento que ya dices ya es mucha tortilla de harina pero no es que sea yo mal agradecido ajá no 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 sino que yo no estoy acostumbrado a comer tan tortilla de harina sí comemos pura de maíz sí y es que no pues me lo voy a entregar yo pero nuevamente yo se lo tengo que entregar un pollo muchas gracias este rato fue a buscar un chavo con una hielera bien grande puros mariscos nada más que le dije que no traigo en quengela oh ya está cocido sí no ya viene listito ah el mami para que no se enfríe ah fíjate y me iba a parar a comer unos pollos te lo juro ajá te lo juro sí porque casualmente mira que casual yo traigo un pollo crudo ajá que quiero hacer enchiladito ajá así no te acuerdes que una vez en Chiapas hice uno y el Jackson se paraba y les decía el pollo sí y ahí lo traigo pero está crudo en la hielera no 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 este ya lo quiero hacer en la sierra pero me como ese sí no no y al ratito o mañana como el otro trae su frijolito su ensalada tortillas de maíz este todo ya viene listo para que y para eso me seguís para darme este gran pollo ajá sí Jackson y yo lo vamos a agradecer si con tu hielera te la voy a regalar para que no se no se enfríe vente para acá para que podamos platicar sinceramente Dios tengo que conocer a este Luis y a Jackson sí sí ¿qué edad tienes? tengo 54 estás chavo yo tengo 50 sí pero fíjate que este viaje ahorita que te te escucho te veo este viaje ha inspirado a mucha gente a viajar y nos ha sensibilizado a mí personalmente me sensibiliza de la realidad del ser humano del país que no todo es bueno y no todo es malo igual uno a mí yo cuando viajo aprendo muchas cosas sí aprendo cuánto cuestan las cosas cuánto trabajo tienen las cosas cómo vive la gente también cómo vive la gente y pues no yo tengo tengo ese te presenta una oportunidad se me presentó una oportunidad y que primera ahorita me levanto checo a ver dónde anda y me lanzo entonces me estabas esperando iba a buscarte a buscarte para allá para la opcionera llegué a echar gasolina y todo eso porque no sé si como dijo que iba a hacer para un de ahí de la opcionera una grabación ajá y que si se mueve no voy a traer gasolina y no voy a quedar tirado y que mejor de una vez llenamos no vives con tus hijos ellos vive Laura es la que vive ahí con nosotros Lisandra es maestra y Luis Antonio trabaja en Sabritas ajá yo antes era distribuidor exclusivo de Sabritas 27 años ajá duramos trabajando para Sabritas tengo una amiga en Santa Rosalía que se dedica a las Sabritas ajá sí Olga la miré cuando anduvo ahí en Santa Rosalía cuando llegaste al hotel este francés ahí anduvo le miré el uniforme y yo esa es Sabritera esa es Sabritera sí dije no 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 qué videos te han gustado más de los que has visto todos mira el de San Cosme el de ahí de Agua Verde ah qué bonito lugar en el Triunfo o sea todos esos que vas tú haz de cuenta que bueno a mí me haces como viajar contigo o sea si tú andas ahí o sea yo me imagino que bonito que gran oportunidad de la vida que te das para poder disfrutar y aparte que la gente en la combi que Virgo García en Radio Bujarra y es que eso es lo que o sea siento yo cuando tú haces alguna cosa si yo no he viajado nada de eso pero pues como que me mezclo en ese en ese video y siento que yo ando ahí también que viajas con los videos nunca has cruzado para que lado con mi papá nos llevó a Mazatlán fuimos de aquí de Santa Rosalía a Guaymas y ahí fuimos a a Mazatlán porque mi abuelita Carmen era de ahí de Mazatlán ahí la llevó y ahí nos regresamos otra vez de Santa Rosalía a La Paz nos regresamos si y no quisieras hacer un viaje largo en tu moto si planeamos somos tres compañeros ahí nos ponemos a platicar y todo ese detalle y no no que mira que hacemos que nos vamos a La Paz nos vamos a ir cotorreando y la estrellana y el café que vino así queda entre nosotros llegamos a la casa y nos sentamos veo la señora ya se acaba la trayectoria pero yo en vez de yo cumplo un año en la gasolinera tengo un nuevo empleo en mayo cumplo un año ya y queremos salir queremos planear salir a dar la vuelta ahí de partida de aquí de San Vicente a San Felipe hacer la vuelta poco a poco pero también te voy a dar un consejo que me han dado a mí tienes que hacerlo pronto porque tú no eres un muchacho y cuando uno dice es que cuando me jubile o cuando mis nietos ya cuando uno cumple 50 años para arriba lo que viene es puro mantenimiento y nadie tenemos la vida garantizada ni de jóvenes menos ya de viejo yo por eso viajo ahorita mucho y hago mis cosas porque también los sueños si no se hacen rápido después cambia el sueño o sea los sueños caducan si hoy tienes la ilusión de un carro mañana te emocionas con una moto o una casa en la playa o un viaje por Europa o por México entonces yo te recomiendo que lo hagas y lo provoques si no el tiempo te puede ganar no soy pesimista ni derrotista pero las cosas cambian mira ahorita puedes tener dinero puedes tener tiempo pero en un año tal vez no tengas ni la salud o no tengas dinero o no tengas tiempo entonces yo te recomiendo que lo hagas pronto porque después uno se queda con puros suspiros el hubiera si yo lo hago y yo me arrepiento más de lo que no he hecho que de lo que he hecho incluso mal he hecho cosas que no me han salido bien pero no me arrepiento porque yo lo quise hoy me arrepiento de cosas que no hice que no intenté dije como no me arriesgué que tal si lo hubiera pegado que tal si hubiera conocido ese es mi consejo bueno gracias a Dios la oportunidad que te pude encontrar dije no yo lo busco yo lo busco y le quiero entregar este pollo gracias es un gran regalo la comida es un gran regalo te agradezco muchísimo si y pues ojalá Dios quiera que te permita volver otra vez para acá si no se cuando venga porque el país es tan amplio el mundo es tan amplio que no tendría sentido volver a hacer la misma historia esta historia es bonita pero tengo que irme a otros pueblos otros estados hay tantas cosas que grabar que compartir así que si regresaré me gusta mucho la baja pero México es muy amplio así que seguiré mi camino hacia otro lugar te voy a dar un sticker para tu moto si claro en el tanque si traigo tengo que traer despegale la pegatina trabajas en la gasolinera despachando si ajá si ahí gracias a Dios este todo todo me dieron trabajo porque no creas que con mi edad que ya he retirado de esta brita éramos independientes y si pensaba tenía miedo o sea miedo a que no me siguieran dando empleo porque ya tiene 54 años por eso que tiene que ver la edad es importante es importante porque muchas veces lo ágil que ya desde un de eso pues pero ahorita ya gracias a Dios esta empresa me dio oportunidad en ocho meses de ser líder líder de una gasolinera ah que bueno por tu experiencia eh si pero ahí estamos trabajando y pues no quiero quedarles mal a esa empresa pero no te jubilaste de Sabritas no 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 eso lo puedo mal pero tienes que seguir trabajando para generar tengo que seguir trabajando para buscar mi pensión aunque ya tengo mis semanas cotizadas son de la ley del 73 o sea si entras en la pensión ya si yo creo que si yo creo que si pero a mi lo que me 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 a ver aquí en medio si o donde aquí en medio ahí donde a ver agárra tú tú agárra tú pónsela porque la yo la pego en chueca donde hace como te llamas Juan Antonio siempre que ves la combi te acordarás de los viajes yo salto acá para mi mamá que está en Estados Unidos vente para acá porque el viento no me es que yo que es una bendición eso o sea a mi no yo creo que verdad realmente tengo unos hijos unos hijos maravillosos lo que siembras es lo que cosechas ellos saben que si me falta algo a mi ellos me dan te ayudan me ayudan digo eso es lo que lo que sembramos ahora estamos cosechando le digo mi señora y ella también quiso venir porque como no 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 tiene la moto asiento y a ella no no le gusta no le gusta te da miedo ajá si y me dijo no por mi está bien me da gusto cuando menos haberte saludado y que bueno que sea la oportunidad para que me vieras porque yo voy para el norte aquí no me pude quedar porque mis grabaciones necesitaba yo un clima más o menos pero grabé muchas cosas al ratito las voy a subir gente con la que platiqué y lo poquito que conocí así que vamos a tomarnos una foto en la prestada con mis nietos se me quebró mi teléfono y ahora este es nuevo ajá y ya aquí lo estamos con el mío y te lo bajas del face ponte aquí a mi lado chau 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 Gracias.